Música Acá estamos por preparar la receta de budín con zanahoria y harina de algarroa En un recipiente vamos a poner los frutos secos Acá yo tengo pasas de uva, pasas de ciruela, maní, semillas de chía, de lino y sésamo En otro recipiente ponemos la media taza de zanahoria rallada, como ven acá Bueno, acá le vamos a agregar media taza de azúcar Y también le vamos a agregar un huevo Ahora lo que vamos a hacer es romper un huevo Música Muy bien Y le vamos a colocar media, tres cucharaditas de aceite, aceite neutro Tres cucharaditas de aceite Y ahora mezclamos toda la preparación Vamos a mezclar bien para que se integren todos los ingredientes Lo que vamos a hacer, vamos a tamizar la maicena Que son media, media taza de maicena Junto con la harina de algarroa Acá incorporamos la harina de algarroa Agregamos un cuarto de bicarbonato Y colocamos media cucharadita de polvo de horno Así como hicimos con el cuarto cucharadita de bicarbonato Ahora vamos a tamizar toda esta preparación que incorporamos acá Lo que vamos a hacer ahora con los ingredientes que hemos tamizado La harina de algarroa, el bicarbonato y la maicena Lo vamos a incorporar a la preparación anterior de la zanahoria con el aceite Y también vamos a ir agregando de a poquito Dos tercios de cucharada de leche Vamos a agregar la leche Y vamos a revolver toda la preparación Y por último agregamos los frutos secos Y así de esta forma vamos a revolver bien Acá ya tenemos preparado la budinera Enmantecada y enharinada Para luego ponerlo al horno Bueno, incorporamos todos los ingredientes que hemos batido Al molde Recuerden que el molde tiene que estar enharinado y enmantecado Y al horno precalentado también Al horno va a ir unos 30-35 minutos Para saber si está bien Debemos pinchar con un palito, un palillo En el centro de la preparación Para saber si ya va a estar listo Acá tenemos nuestra preparación Y va al horno Y va a irаф decir que el molde tiene que estar enharinado Y va a estar listo As gratitude Y va a estar listo